¿Piensas que hay algún tipo de discriminación en el mundo de la música por ser mujer? Bien, es un tema complejo y actual. Entonces, yo personalmente no hablaría de discriminación hacia la mujer, sí de tendencias, y bueno, trataría de buscar una solución pensando más bien en personas, que no en género, en sexo, o en color de piel y otros perjuicios.